Cuando hicimos la mitad de Óscar, Alejandro y yo, Alejandro conocía a Humberto Arenado y la novela, la que está basada en la película, inspirada multiblemente, porque es un motor, pero en realidad la trama, todo lo que vemos en la película, el 90% no es inventado. Lo que nos llama la atención es la posibilidad de construir una historia de amor como motor fundamental, como motor más sano de la humanidad. Yo entiendo como el amor, como el encuentro con el otro. Es decir, la posibilidad de entender el dolor y de ponerse en la posición del otro. El amor que contiene el deseo también, pero cuando hay amor, eso que se dice en los amantes, no busca solo tu propio placer, sino provocar el placer del otro. Igual.